Esta peli es horrible. Esto nos hace normalizar situaciones que no son normales. Son historias de mierda. Y esto hace muchísimo más daño. Es horrible. O sea, tienes a las mujeres ahí. Son escaparates, son meros objetos. Y bueno, está el tema de la cosificación, ¿no? Son objetos sexuales, nada más. Puedo elegir entre estas siete monadas. Lo que nos mostraba la escena es un poco los clichés que se venden como éxito en cuanto eres un hombre, ¿no? Que es poder, dinero y mujeres. Que es como el top de donde tienes que estar y debes llegar. ¿Qué cachas estás? ¿Por qué me decía que estaba cachas? Se me fue la olla. Está predicando libremente la homofobia. De forma muy explícita, además, con violencia física. Por mucho que diga, uy, casi lo mato, creo que me pasé. Pero bueno, eso no es excusa. El acto ya ha estado ahí. ¿Te apetece un mordisco de mi chistor? Esta peli es horrible. Me gustan picantonas. Que, principalmente, intentan coger los estereotipos del colectivo LGTBI para hacer, pues, la gracia. Pero bueno, que es lo típico que se ha estado haciendo en el cine hasta ahora. Las relaciones sexuales entre mujeres en el cine empezaron como usándose para el placer masculino, para el morbo masculino de que dos mujeres se estén besando con este tipo de escenas. Sin interiorizar en la relación que hay entre ellas. Muchas veces no la hay. Simplemente se besan y follan. Tarde o temprano tendréis que marcharos. Papá, ya. Te saco de cintos, eso es lo que soy. Ya está bien, mírame, mírame. Ya. Por favor, perdónale. Es que mi padre siente tanto cariño por esta isla que le saca de sus casillas que vi en un extranjero. Ojo que vengo a salvarte, ¿no? Esto siempre se repite. Ya seas criada, yo hago esto por tu bien, colonizo, colonizo por tu bien, te quito los recursos, ¿eh? Pero lo hago por tu bien, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo el paternalismo, ¿no? Que hay por parte occidente. Santa, hijo de su nombre. Ha tenido una escena amorosa con una mujer trans como si lo hubiesen violado, ¿no? Cuando tú constantemente te están mostrando que enredarse contigo da asco, eso genera problemas, ¿no? Te genera problemas en la propia construcción de tu identidad o de tu sexualidad. Situaciones como estas, es como si por el hecho de vestir de una manera estuvieras consintiendo algún tipo de agresión o de intimidad que no estás abriendo. No, no, perdona, esta situación no es normal, aunque la normalicemos, ¿no? Pero claro, si las vemos en las películas, las vemos al día a día, esto nos hace normalizar situaciones que no son normales. Vestir a hombres de mujeres para que el espectador se ría. La sonrisa, ¿cómo cambia una sonrisa, eh? La sonrisa es lo que lo cambia totalmente. ¡Corre! ¡Sed libres! ¡Sed libres! Que además es un armario, ¿no? Dice, sed libres, sal, ¿no? Vístete. Es un mini punto a favor de Disney. ¡Qué guay! Eso me ha gustado. Las ficciones o bien narran mujeres que solo están en una esfera doméstica y de casa. Es la ama de casa, la ama de casa histérica, la madre pesada, ¿no? Esta sería una. Y la otra sería la supermujer que es guapa, que es inteligente, que llega a todo, que no. O sea, personajes reales, por Dios. Ayer vi Carmen y Lola y está muy bien hecha y es durísima, pero no deja de ir de una persona que es lesbiana, que tiene problemas por contarlo a la familia, que no va a ser aceptada, bla, 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 bla. La peli muy guay, eh? Pero va de lo mismo. ¿Cómo sea que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te haces alguna chica. Yo personalmente ya me aburro de ver pelis que vayan sobre que una persona es lesbiana. Muchas veces caemos en esto de que lo primero que queremos enseñar es lo que se ha sufrido, es el estigma que ha habido, es el rechazo de la sociedad. Y esto a veces juega en contra porque puede llegar a suponer una carta de presentación hacia el mundo. No, no hay detrás de este personaje, no hay ninguna historia, es el negro. Y yo creo que, no sé cómo pensarán los actores, pero yo creo que ya lo tienen como normalizado de que vas a hacer un casting y vas de negro o de negra, ¿no? Y ese es tu papel. Si las personas que representan cualquier tipo de diferencia simplemente aparecen en las pelis para hablar de esa diferencia o en situaciones en las que esa diferencia es un problema, no estamos contribuyendo a hacer una sociedad más plural y más real, ¿no? La diferencia respecto a la norma no es el centro de nuestras vidas. Hay que cambiar esa percepción porque forma parte de la evolución y de la eliminación de la discriminación. Mientras que sigamos haciendo estas cosas, seguiremos sufriendo lo mismo. Porque yo te digo, es que es muy difícil. Yo lo tengo que convivir cada día. Yo creo que es un tema de perspectiva y de oportunidades, quizá, de trabajo. Siempre supongo que será más fácil que den trabajo, tener una dirección de una película o la escritura de un guión si eres hombre blanco y telo. Creo que nos hacen falta más miradas femeninas y más directoras femeninas para poder tener estas visiones, estas miradas diferentes, ¿no? No sé, a mí me gustaría realmente que nos dieran la oportunidad de avanzar, ¿sabes? Y que la persona o las personas que escriben el guión, simplemente siendo feministas, ya tratarían a los personajes con el respeto y con la normalización que se merecen. ¡Suscríbete al canal!